Que vayamos a votación, han propuesto mi nombre y ha habido total conciencia entre todos que yo sea el que presida la Asamblea. El asambleísta del Movimiento al Socialismo por el municipio de Uriondo, Guillermo Vega, confirmó que el domingo por la madrugada fue elegido por la bancada del Movimiento al Socialismo como candidato a presidir la Asamblea Legislativa Departamental para el periodo legislativo 2018-2019. Guillermo Vega aseguró que en caso de ser electo en el Pleno del Legislativo dará continuidad a la gestión de la directiva saliente con la aprobación de varias normativas. Hay leyes importantes, hay la ley electoral que es una ley orgánica que el Estatuto nos manda a llevarla a cabo, entonces esa es una ley importante que queda pendiente, hay la ley de alianzas privadas también que se ha quedado pendiente. Asimismo, aseguró que las auditorías seguirán su curso dentro del ente legislativo a pasadas gestiones. Las auditorías que ya se han hecho, hay un dictamen de la Contraloría, creo, no tengo conocimiento exacto, pero se ha informado eso, cuando ya hay un dictamen de la Contraloría eso tiene que continuar porque es un conducto regular que tiene que llegar hasta su final. El gobernador del departamento espera que el ente legislativo, una vez conforme su nueva mesa directiva, pueda tener la misma coordinación con el Ejecutivo Municipal como la tuvo en su momento la directiva saliente. Espero que la asamblea tenga constituida su directiva y que podamos continuar en una agenda de trabajo en el mejor ánimo, al departamento le hace mucha falta que podamos avanzar en varios proyectos y en varias iniciativas que están en curso y para eso el que podamos coordinar es fundamental.